arqueológica de Tula, hacemos este recorrido, vemos el perímetro donde se encuentra, ya invadida por la mancha urbana, acá está el centro de Tula, como vemos la ubicación está hacia la zona norte, Tula chico está más, acá identificamos guerreras de Tolan, bueno estas es así denominadas, estos atlantes, y veremos con detalle estas piezas también en nuestra sesión número 2, la influencia de Tula o Xicocotitla partió desde aquí, desde la zona centro de la costa de Hidalgo, Gerenita de Hidalgo, llegó, aquí lo podemos identificar, todos en estos kilómetros, desde la costa pacífica hasta el mar Caribe, la cultura tolteca tuvo su influencia, tuvo sus asentamientos y tuvo su legado, lo veremos con calma y los términos Tula o Tolan, Tolteca y los elementos simbólicos, los veremos en nuestra segunda emisión, también dando crédito a este usuario que YouTube nos permitió hacer este recorrido por Tula Chico o Tula el Viejo. Esta fue nuestra primera emisión de nuestro programa Semanáhuac, Unidad en la Diversidad, nuestro tema Tula. Tula. La Socamati y Cuali Yonali, Cuali Yowali, Cuali Nicanas, Buen día, Buena noche, buen aquí y ahora. Lazo Camati. Gracias. Hasta.